I wasn't really feeling, but then I started feeling my shit, you know what I'm saying, I was like, yo, that's Party people, in the place to be It's the return, absolute Mi estilo acaramelado, fluye entre oscuros pasadizos Cinema paradiso, preciso con los mutantes Rumeando todo el día, mascando rap puritano Pegao como chicle con tacla, la ingle del falso Ni piñera, ni frey, ni alianza, ni concertación Tienes los huevos de Evo, pa' cambiar la constitución ¿Qué te pasa? Vuelo con los brocas en la sapla Veo el mundo como un atlas, mientras tú ya se harás habla Data gama, se entabla, en la batalla, se enfrasca El choque como placa de nazca, bestia como chuvaca Peñina huelquén con dos bolas, veo el futuro Ágilas líricas que te afilan en el cortasurro Mira la procesión del versículo clandestá Arrasando mentiras del medio como tormenta Peregrino infernal, miércoles de escuela Secuela mental, hiperbole, llanto y distongo Vuelan, dale paz Al hardcore boy vine y vendré en su clásico tren Mutaré como cel al peri, cogiera el mico de a tres Lo ves, soy el mismo de ayer Aquí el ser que aún se regocija con el hérter de la banda de risa Habita un templo sin misa, paredes taqueadas Vidro se hizo trizas, azota el cuello y la paloma de mi cornisa Analiza mi prisa de la sede conquista Del alma de esta pista, explícita y dura Será la leyenda de mi crista Esperan en la garita, clásicos solistas Grupos y coristas El bus es al camino de mi tinta Salista mi flow sin necesidad de un go No, no, no Vivo en la tumba de la luciérnaga sin luz Hay una ciénaga de gol y yace en la parada del bus Una cucaracha es Jesús Mi perro es Dios y yo pensando en el diámetro de la cruz No, no tengo vista dalcón y el pulso un cirujano Solo tengo un par de manos y adepto a lo largo el tramo Deja el número que te llamo pa' ver si el trato se llamo Firmo con X porque no me acuerdo ni como me llamo Sabes mi lengua es una maraña, mis dientes cizaña Soy el 2012 palomaya Un mercenario sin metralla, un billete falso sin falla Fluyo en la corriente del beat como en el río un kayak Yeah, hoy día duermo en la vía láctea Miercoles de escuela redacta y un mutante firma el acta Tengo, tengo la ideología del Siddhartha Si llega a limpiar su piel porque esta mierda es tierra santa Yeah, voy ciego en el camino El juego de la vida es un toque sin mucho tino El vino es la sangre de Cristo, bébelo sin prisa Las palabras corren, mi mente viaja sin prisa Yo soy un ente creador El máximo y el mínimo, el blanco y el color Descanso y sudor, vivo como un jugador en mi planeta Disfruta la letra y este licor Lluvia de ideas caen, el sol se esconde Camino a mi destino que existe pero no sé dónde Mi cuerpo no responde Y el beat suena, algunos dejan de escucharlo Y es una pena cambiar el mundo Pero cuando sea grande Un modelo a seguir, no, más uno como Zulander Envidias, guerra, locura y descontrol Vida sin destino en la playa tomando el sol Vuelve la banda, la bamba, recuerdo de Amanda Dándole tanda a tanta y tantos landa, landa Agranda su fe comiendo carne en Semana Santa Espanta con anta, fraseo de raperos chanta Te encanta lo que brota de la garganta Raperos sureños en bote, con bote y manta En este rap regata navega nuestra fragata Coloso monstruoso derriba a cualquier hoja grata Oculta secretos del gueto, jamás los delata Grata cantata, 2010 su fecha de data Demuestra la orquesta con MC sobre la palestra Modesta partió con dos tornas y un micro en fiesta MC estoy conecto el balón sobre esta caja Este hombre trabaja por vocación, no por alhajas Con el peso del grueso del rap yo voy sin faja Por la ventana de la ventaja, de la brasa y paja He's the best DJ Abre la ventana de 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 la ventana Gracias.